Y vamos a charlar con Verónica Alfaro, secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Rivadavia, porque ellos realizaron y pusieron en marcha, hace un tiempo ya, una app, una aplicación para los casos de violencia de género. Y parece que ha tenido un buen resultado y por eso queremos charlarlo con Verónica. Verónica, buenos días. Vanessa Olivares y Jorge Pereira, de Canal 35, te saludan. Vanessa, Jorge, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, Verónica. Te vemos que estás en plena acción. Contanos dónde están precisamente ahora. Sí, en este momento estamos en el asentamiento RIM 22, en la zona de Marquesado. Estamos llevando adelante una campaña de prevención, perdón, de concientización y prevención de circulación viral. Esto consiste en realizar un relevamiento por domicilio. Estamos entregando una lavandina para que la gente pueda higienizar sus utensilios básicos, los que usan al menos día a día. Y bueno, estamos llevándonos la información certera para saber cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas familias viven en cada sector, en cada domicilio. Y esto nos permite que, en caso de haber circulación viral, podamos atacar la problemática rápidamente desde adentro, conociendo esta información. Bien. Esto te iba a preguntar, Verónica. ¿No saben qué cantidad de familias hay en ese asentamiento? Estamos haciendo el relevamiento justo en este momento, pero llevamos relevadas aproximadamente 14 familias, donde bueno, la realidad de cada sector es totalmente diferente y alarmante en algunos casos, ¿no? Pero bueno, no hay forma de atacar la problemática, sino es que conociéndola desde su seno, desde su, desde la de adentro. Y es por eso que hemos, este, este, ha, hemos visitado este sector como todos, como muchos más. En este caso, en el asentamiento RIM 22, pero venimos durante toda esta semana, lo hemos estado haciendo en distintos sectores vulnerables de nuestro departamento. Estuvimos el día lunes en el asentamiento Estevita, el martes en el asentamiento La Paz y Pellegrini, el miércoles estuvimos en el asentamiento La Defensa, hoy jueves estamos acá, en el asentamiento RIM 22 y Villa Larga o Villa Chacabuco, y la próxima semana continuamos con, este, los distintos sectores, este, más vulnerables de nuestro departamento. ¿En esas 14 familias que ya han encuestado, se han detectado muchos menores, Verónica? Sí, esto es un, son sectores, este, sectores de nuestro departamento, que, bueno, más allá del problema de hacinamiento que hay, la cantidad de, de pequeños que se encuentran realmente, este, es, es preocupante, por las condiciones en las que viven, más que nada, ¿no? Porque, bueno, la precariedad en la que viven y teniendo en cuenta que, bueno, que viene el verano, eso es una de las cosas que más nos preocupa, viene el verano, las tormentas, lluvias, y estos lugares son los más afectados en esta, en esta realidad. Pero, pero bueno, dentro de los recursos que tenemos y como lo podemos, como más podemos, estamos, estamos acompañándolos, guiándolos y tratando lo posible de, de concientizar en cuanto a la, a la preocupación que tenemos por la circulación viral en estos sectores. Bien, Verónica, perdón, Jorge, me decías que lo han estado realizando en otros asentamientos, con, con qué personal lo hacen, cuánto les lleva a realizar estas visitas? En realidad, designamos toda una mañana para cada asentamiento, que más o menos son, este, cuatro o cinco horas de operativo, está afectado aproximadamente 50 personas, entre personal de prevención, del área de prevención y tránsito de la Municipalidad Rivadavia, personal de salud y personal de la Dirección de Acción Social, donde, este, allí con trabajadoras sociales, psicólogas, estamos abordando cada realidad y cada sector del departamento. ¿Se han detectado más de una familia por vivienda, Verónica? ¿Cómo? Que si se han detectado más de una familia por vivienda. Sí, hay viviendas que viven hasta cuatro familias. Claro, y esas condiciones son las que hay que tener más cuidado, ¿no?, ante la aparición de algún caso, porque sabemos que este virus esparce, tiene, sí, muy rápido contagio, ¿no?, allí. Verónica, bien, gracias por atendernos en el marco de este trabajo que están haciendo. Nuestra consulta era también hacer un balance de esta aplicación que ustedes lanzaron en Rivadavia y qué repercusión ha tenido, cómo han venido trabajando con los casos de violencia de género. Bueno, esta aplicación, este, se lanzó hace ya dos años, está, este, direccionada por la Dirección de Acción Social de la Municipalidad, allí donde un equipo de trabajadoras, este, dentro del dispositivo del área mujer, coordinan estas actividades, pero hay una realidad que en los últimos seis meses ha crecido muchísima la demanda en cuanto a la contención psicológica de mujeres con violencia de género. Es por eso que dentro del relevamiento que hicimos, una estadística que realizamos con nuestros compañeros de trabajo, en los últimos seis meses hemos abordado 250 casos, la verdad que es una realidad que preocupa muchísimo, porque el índice mayor que tenemos de esta información es que las chicas desde muy temprana edad son mamás y sufren violencia desde muy temprana edad. Entre los 18 y los 30 años es, este, el, el, la, el, el, perdón, la información que tenemos. Verónica, esto se ha incrementado con la pandemia, ¿se puede asociar a eso? Digo, con la cuarentena que hemos tenido que realizar todos en nuestros hogares, ¿puede haber influido eso, la cantidad de denuncias? Sí, entendemos que, bueno, que esto de la pandemia, de la cuarentena, ha aparejado con muchas más problemáticas de las que nosotros creemos. Esta tiene, esta es una, la violencia, este, aumenta o se incrementa debido al encierro, a la falta de recursos en algunos casos, es por eso que en los últimos tiempos, como te decía recién, en los últimos seis meses, es donde hemos detectado que ha crecido de una forma importante, incluso, en esta semana, con la doctora Silvina Lázaro, que es quien coordina los dispositivos de esa área, hemos visitado la comisaría 23, la comisaría 30, la semana, ya hace un par de semanas atrás, estuvimos con el intendente en la comisaría 34, pidiéndole a los comisarios esta necesidad de ser, en conjunto con ellos, la primera línea de contención, ¿no es cierto? Porque entendemos que, por los medios de difusión y por lo demás, entendemos que la demanda en cuanto a la violencia de género ha crecido en todo el departamento, en toda la provincia, perdón. Entonces, entendemos que la comisaría de la mujer está desbordada en cuanto a la cantidad de casos que tienen que acatar o que abordar y es por eso que la demora para que llegue la solicitud a nuestro dispositivo, tarda entre 3 y 5 días. Sí. Entonces, con el equipo evaluamos la importancia de ser la primera línea de contención en conjunto con la policía, que son quienes reciben la denuncia y llenando la solicitud la trasladan a la persona, a la comisaría de la mujer para continuar con el protocolo, ¿no es cierto?, que se establece. Y es por eso que con el equipo decidimos ir nosotros a buscar el problema para ayudar y acompañar, ya sea en contención psicológica, en ayudarla a encontrar herramientas para salir de esta situación, porque entendemos que no es fácil, entendemos que no es fácil, las realidades les asustan mucho, Teirio. Verónica, ¿ustedes acompañan a la víctima de violencia de género o la asesoran para ver cómo tienen que actuar? Para que se adiquen la denuncia, ¿no? Y en primera instancia, esta aplicación tiene que ver primero con que hay una guardia a 24 horas para que rápidamente, si no fuese a través de la comisaría, fuese a través de la aplicación, nos puedan contactar. Allí profesionales hacen la contención, que es lo primero que necesita la persona que acude a solicitar ayuda. Y después hacemos un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento y un seguimiento de cada caso, ya con profesionales designados a cumplir esa tarea puntualmente. ¿Cómo pueden obtener aquellas mujeres que no se animan por ahí a hacer la denuncia o que están notando cosas extrañas con su pareja, que están advirtiendo o alguna situación en algún familiar? ¿Cómo se puede descargar esta aplicación y cuál es la operatividad que tiene? Bueno, allí deben entrar a la aplicación de PlayStory, buscar app privada con mi seguridad, bajar la aplicación. Esto consiste con una serie de preguntas que hay que rellenar los espacios donde están las preguntas. Y desde allí se genera automáticamente un botón, que ese botón está en la pantalla principal, se descarga en la pantalla principal del teléfono. Bien. Y allí, con solo apretar dos veces, se activa automáticamente el llamado, la alerta al personal de guardia en esta aplicación. Verónica, ¿cuántas más o menos denuncias tienen o reciben de ustedes por esta aplicación por día, más o menos? ¿Tenés un panorama más claro? Sí, en realidad, como te decía recién, no todos se animan a denunciar, no todos se animan a exponerse en estas realidades, pero bueno, estamos en estas visitas que estamos haciendo en los asentamientos, buscando la información que tiene que ver relacionada al COVID, también estamos informando de cómo hacer para usar esta aplicación. Bien. Si bien, la pregunta a la que vos me hacías recién, si bien la demanda a través de la aplicación tendremos entre 7 y 10 casos por día, en algunos casos después resiste la persona de seguir con el acompañamiento. Pero bueno, es función muestra hacerle el seguimiento, quitarla al menos una vez por mes, saber en qué situación está, saber cuál es la realidad que va viviendo, hacerle el acompañamiento y guiarla en el caso que sea necesario. Bien. Sí, eso es una tarea, digamos, que demanda mucha contención, mucho seguimiento, como vos decías, porque a veces las mujeres desisten de seguir realizando todo el proceso judicial o policial, también por amenazas, a veces por promesas de cambiar, y después la situación vuelve a salir a la luz, y entonces es constante, o sea, es necesario que esté constante el acompañamiento de algún profesional en ese camino. Y además después es largo para aquella mujer que decide terminar una relación por violencia, empieza un camino nuevo y largo, con muchos desafíos también. Sí, de verdad que no es fácil, yo entiendo que no es fácil animarse. Para nosotros es de suma importancia contener la persona que se anima, porque cuando se anima ya dio el primer paso, y en ese primer paso es donde nosotros podemos brindar todas las herramientas que tenemos. Es por eso que después de hacer la contención y el acompañamiento para ayudarlas a salir de esto, brindamos herramientas, ya sea con capacitaciones, a través de la oficina de empleo, con algunos cursos, con algunos programas, donde les vamos dando también algún recurso económico para que puedan salir de esta situación sin tener que someterse por una cuestión económica, para evitar la dependencia económica sometiéndose a la violencia. Verónica, ¿qué le diría a las mujeres que han radicado la denuncia y por temor la terminan retirando a la Comisaría de la Mujer? Yo como mujer me ha tocado muchas veces acompañar y quebrarme ante muchas situaciones, porque obviamente uno debe mantenerse siempre fuerte, porque es quien debería dar la contención, ¿no es cierto? Pero bueno, nos pasa que en muchos casos nos ha tocado quebrarnos ante distintas situaciones, pero el mensaje es que no es tan solo, tenemos un equipo preparado para hacer la contención, que ya cuando se animaron a dar el primer paso, para nosotros es más que importante, queremos acompañarlas, queremos guiarlas y queremos darles herramientas para que salgan adelante. Es por eso que yo les pido que usen la aplicación, que se animen a denunciar y que en cualquiera de los casos que no lo puedan hacer, se arrimen por nuestro anexo central que está en Calle Libertador y Santo Domingo, allí también tenemos un equipo de profesionales preparados, si bien la situación sanitaria por la que estamos viviendo no nos permite hacer atención presencial con las personas, si las hacemos a través de distintas vías de comunicación, pero siempre tenemos que estar preparados para atenderlos. Bien, Verónica, bueno, muchísimas gracias por estos minutos que nos diste para hablar sobre el tema de violencia de género, que es un tema muy importante, y también explicarnos toda esta tarea que están realizando allí en el asentamiento. Muchísimas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de contarles de todo lo que estamos haciendo, teniendo en cuenta que el equipo de trabajo nuestro está comprometido con la sociedad de Rivadavia, con los distintos sectores de nuestro departamento, y darnos la posibilidad de que lo podamos transmitir es más importante. Así que yo les agradezco a ustedes estos minutos que me han brindado. Bueno, muchas gracias, Verónica. Que tengan un excelente día allí realizando esta tarea. Muchas gracias. Muchas gracias. Allí estaba la comunicación con Verónica Alfaro, Secretaria de Gobierno del municipio de Rivadavia.